Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame con pasión Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto Que nunca había conocido Desde que yo vi contigo Quiero romper ese grito Quiero salir de tus manos Venciendo todos los gritos Quiero gritar que te amo Que todos oigan mi grito Pero amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame con pasión Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido El más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro Lo bello nace contigo Yo quiero sientas conmigo Tan bello como yo siento Contar esos sentimientos Y hacer más breve el camino Tómame con dulzor Tómame con dulzor Tómame con dulzor Tómame con dulzor Lo bello es lo que ha nacido El más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro Lo bello nace contigo Yo quiero sientas conmigo Tan bello como yo siento Contar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Contar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Y contar esos sentimientos Y hacer más bello el camino No, 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 no Cuando lady pasó Yo estoy más bello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!